Estamos de visita en Oaxaca, inaugurando caminos de mano de obra hechos por la gente, los caminos que comunican a las cabeceras municipales, caminos de concreto, que son obras de arte que está haciendo la gente. Nosotros aportamos los recursos y ellos se organizan y trabajan mujeres y hombres y ya llevamos 25 caminos terminados. Pero también, aprovechando, estamos supervisando esta carretera, nos toca pasar por este tramo. Si ustedes recuerdan, aquí se firmó un convenio. Estuvo aquí con nosotros Carlos Eslin, que es el encargado de la constructora, el dueño de la constructora. Y nos habíamos detenido en esta obra. Bueno, viene de hace 10 años, por eso tomamos la determinación de concluirla, a más tardar el año próximo. Y le pedimos a la constructora del grupo Carso que se aplicara y que ya no podemos mantener esta obra inconclusa. Y el ingeniero Orozco es el responsable de esta obra, que se detuvo, se retrasó, que fue afectada por el temblor. Y aquí se está construyendo un viaducto. El ingeniero puede explicar. Desde luego, estoy en compañía del secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriot, y del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. ¿Cómo vamos? Bien, señor presidente. Si usted recuerda, aquí se firmó el convenio para concluir la carretera Oaxaca-Mitla-Teguantepec. Y aquí es donde lo firmó que estaba todo colapsado, se había colapsado. Entonces, se tuvo que ver, hacer ingenierías para diseñar este viaducto y concluirlo a la brevedad para tener comunicación lo más rápido posible y dar la apertura aproximadamente en los próximos 20 kilómetros que están concluidos. Sí, es un puente para comunicar los dos tramos. Sí, señor. Y van a seguir avanzando. Sí, señor. ¿Cuándo termina? Este lo tenemos programado para abril, que quede concluido y que haya paso para abril. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para ver si se lo concluimos antes, que se abra esta parte antes. Bueno, yo vengo en abril. Sí, señor. Yo vengo en abril. Y ya este, informarle a la gente que se está trabajando en este camino que, repito, se dejó en el abandono. Se inició hace 10 años. Es como el camino de Oaxaca a Puerto Escondido. Igual, se comenzó hace 10 años y ahora ya estamos trabajando y ese nos va a llevar un poco más de tiempo, pero este, repito, lo terminamos el año próximo y el de Oaxaca a Puerto Escondido en el 22. Son dos carreteras importantísimas para Oaxaca. Y si a esto agregamos que vamos a tener terminados para finales de sexenio, 280 caminos de mano de obra, de concreto, para comunicar todas las cabeceras municipales de Oaxaca, las que no tenían camino pavimentado. Oaxaca tiene 570 municipios. Y vamos a construir pavimento hidráulico en 280 municipios. Es una importante obra porque Oaxaca lo merece, su pueblo, que es de los pueblos con más cultura en el mundo. Además, gente buena, gente trabajadora. Oaxaca lo merece, su pueblo,